Mira, va toda la gente en Centro Habana, cae hueso Si no te pares yo, 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 si no te pares yo Que voy a pararme, a mi me sobran las razones por las cuales expresarme Y partiendo en cada frase un pensamiento, mis ideas fructíferas la base del conocimiento Donde mi procedimiento es fundamento y clave, haciendo influencia en ti Porque todo lo que digo esté en el libro de mi mente, que es mi materia aquí para que creas en mi Yo como bambán que estoy aquí, sigo así, no me caigo consagrado en mi escritura Haciendo arte, buscando un espacio en tu memoria, entremeciendo tu conciencia Sabiendo la veracidad de mi conocimiento con paciencia Yo como Kadiki Frank, maestro de la inteligencia Puro como mi cultura, demostrado en el sample, puro razón Cubanos como esta canción, y la clave que es el padrón fundamental de esta nueva generación Es lo que queda demostrado Habana, pide refuerzo, porque el chip y papo récord se introducen como el cáncer en tu hueso No me lleno de moscas, mira que esto apesta, acepta que dos bocas suenan más que diez orquesta Los cubanos se echan pila, aniquilan, a rajatabla toneladas de verdades ¿Quién esquiva? E-A-Q-N-C, encajando como cua, cada palabra, cada talla produciendo una aguda fractura en el oído del intruso Jamás y nunca pondré freno a mis impulso Atropellando todo lo que se presente, chip y papo récord, low time, cheques y mil doscientas manos han atropellado este micrófono Las mil doscientas unidos son las que hoy aprietan con la fuerza que nunca antes nadie apretó Auxilio, porque esto es tánger en inglés y en español, peligro Auxilio, como el toque, desde el tope de un país que es que el sol nunca descansa Ni aun cuando la noche avanza, caliente siempre, desde que te levantas De eso no hay duda, esto es Cuba, La Habana, traba Hip Hop cubano, duro para todos mis hermanos Vengo a mil, para la gente de Brasil Esto es Candela, te lo digo a ti, mamé Sí, improvisado, freestyle, me da la gana Canto pa' to' la gente buena de La Habana Hip Hop cubano, esa es mi canción Y esta cosa es vida, sale chula en el corazón Freestyle, my man, solo para ti Pa' que te sientas bien, bien y feliz Que esa es la canción que traigo ahora, sí, mi hermano Y estoy cantando, yo lo digo para todos los cubanos Candela, sí, Candela, jarro, que te jode Estoy cantando para todos mis brothers La gente buena, la gente de Brasil La gente que se pone en talla, que se viene a mí Que bola Ay, ay, ay Hip Hop cubano Ya, igual Abilidade do X, segue sem drama, cheque Fortifico, fico desobediente, passando no teste Duplo cheque, salvo em viva, quem merece Vitorioso, o povo orgulhoso, prevalece, cresce, teste Si Alamara é a coab do seu coração Manos e ticos formaremos uma só nação Vamos em frente, juntaremos nossa gente Dizem que o mundo é um gueto, então o rap é nosso continente Estou presente em qualquer canto, não me calo, bro 4P, preço bomba de São Paulo Lado a lado com o rapero de Havana Revolucionário pela honra cubana Tranquilo, meu amigo, para que todo se te dê Soy tem mi tema de La Habana sana Com dança, em desespero, com tentaia Que vengo com o suave meu e com tremenda gana Super fino igual te tiro un busto de lo mío Cheese, las mujeres de mi tierra Huelen a flor, saben a fiera Y así van por la vida Luchando con la voz de adentro en alto Que es la fuerza, que natura dio a sus hijos Que es la fuerza, que es el freedom Que no es más, que respeto absoluto Que merece nuestra labor Por la creación de la voz de Havana Que es la fuerza, que es la fuerza, que es la fuerza Gracias.